Las acciones ya están en marcha y el trabajo articulado será clave para darle cumplimiento a las 11 medidas ante la inflación mundial anunciadas ayer por el presidente Nayib Bukele en cadena nacional. En ese sentido, hoy el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lideró un amplio dispositivo de inspectores en conjunto con la Policía Nacional Civil, el cual fue desplegado sobre la calle Gerardo Barrios en San Salvador para verificar los precios de los productos alimenticios. Es así como activamos pues esta coordinación de este gabinete de gobierno que busca precisamente garantizar la estabilidad de precios, garantizar también que se tenga disponibilidad de los productos y justamente pues con esto aliviar el impacto de esta crisis internacional en la cual pues sabemos que está afectando al mundo con altos niveles de precios. Me parece bien acertada la iniciativa y creo que va a beneficiar a todo el consumidor. Sí, ha sido un incremento fuerte de 30%. Los aceites, las leches, las sopas, todo en general. La medida 10 anunciada por el mandatario presidencial permitirá la exoneración de un año de impuestos a la importación de los productos de la canasta básica, acciones que buscarán generar un ahorro significativo para los salvadoreños con la estabilización de los precios. Estamos hablando del frijol tinto que es el más barato, frijol seda normal y tenemos otra calidad de frijol que todavía es más caro que es, por decirlo así, calidad de exportación. Lo que ha hablado el gobierno es bueno porque se ve que de lo que él ha hablado los productos tienen que bajar y al bajar los productos de esos, pues si nosotros vamos a poder vender un poquito más. No todos pensamos igual, pero dependemos bastante del derivado de los petróleos y eso genera inflación y también va a que los productos se han escaseado. El frijol ha subido 12 dólares, 13 dólares para ser exacto. Por su parte, la Defensoría del Consumidor activará los procedimientos administrativos que procedan ante el tribunal sancionador en caso de comprobarse un aumento arbitrario con sanciones de hasta los 500 salarios mínimos.